¡Hola! Muy buenas a todos y a todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Life is Strange y recordamos lo que pasó en el anterior episodio porque fue muy fuerte. Estamos en casa de Chloe, nuestra mejor amiga de la infancia y justo estábamos ahí volviéndonos un poquito recobrar la confianza que tenemos perdida. Ahora vino su padre, su padrastro, su padrastro David, el poli cabroncete del instituto, nos escondimos en el armario y vimos como le daba un manotazo en la cara de Chloe. Con el poder de rebobinar en el tiempo, pudimos volver hacia atrás y salir del armario y despistarle un poco para que no me metiera el guantazo. Eso tendrá sus consecuencias, se cabreó bastante y decidimos escaparnos por la ventana, irnos a dar un paseo y hemos llegado al faro. Al faro donde empezó todo, donde empezó el juego y ya sabemos qué pasó. El faro en medio de la tormenta cayó, esperemos que no caiga porque si no lo pasaremos muy mal. Suerte que tenemos el poder de volver hacia atrás en el tiempo y Chloe se nos ha adelantado. Está ahí sentada, eso creo. Dirigues ella. A ver qué pasa, vamos a investigar un poco. El pajarito aquí. Me está siguiendo. Espectaculares vistas, eh. Espectaculares vistas, vamos a ver el mapa. ¡Oh, qué bueno! ¡Qué detallazo! ¡Detallazo! La casa árbol ahí marcada. ¿Y esto? No me acuerdo de esto en todo, pero parece que ha estado aquí durante un tiempo. Fogata y botellitas por todos los sitios, eh. Que no falte. ¿Un graffiti? No lo sé, pero los gamberrillos van por todos los sitios. ¿Otro graffiti ahí? Sí, y que lo digas. A ver. Esto está cerrado. Vemos toda la basura que hay. ¡Otro graffiti! Este es un tío que iba muy fumado para hacer un graffiti así. A ver. Vamos a investigar un poquito más y nos vamos a hablar con Chloe. Aquí los guarros aprovechan para... lanzar la mierda a cualquier sitio, miramos. ¡Miramos! Vale, pues no queda otra. Quiero hablar con nuestra amiga. ¡Vaya sitio, eh! Tan espectacular. Vamos a hablar con Chloe. O sea, hazle una foto, tío. Estás de buen humor. Será un placer. Estás de buen humor. Estás en un buen humor. Ver a mi stepdorque que se jugó a jugar me hace feliz. No soy tan joven como tú. Y David es, en realidad, una stepdouche. Disculpe, tuviste que experimentarlo de primera mano. Tienes que vivir con él. ¿Has siempre estado así? Se volvió loco con Kate. Debería haberle hecho una foto. ¿Qué le decimos? Kate es la chica del instituto a la que amenazó. Y debería haberle hecho una foto. Debería haberle hecho una foto. Le decimos, a ver. ¿Archivos? Bueno, no lo sabe. No lo sabe. ¿No lo sabe? ¿Cuál es el secreto de Nathan? ¡Guau! Verdad, Nathan, ¿eh? ¿Incluso el tuyo? ¿Qué decimos? ¿Cuál es el secreto de Nathan? ¡Oh! He was too rich for the place and too wasted and he kept flashing bills. Just tell me what happened, Chloe. Now. I was an idiot. I thought he was so blazed, it would be an easy score. You needed money that bad? Actually, yes. I owe big time. And I thought I'd have enough for me and Rachel if she showed up. ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto do you owe? Three grand plus interest. And before I could get a chunk of that from Nathan, he dosed my drink with some shit. ¿Qué cabrón? God, Chloe. I can't believe this. I mean, I do. Then what? I know I passed out on the floor. I woke up and that perv was smiling, crawling towards me with a camera. Go on. Everything was a blur. I tried to kick him in the balls and broke a lamp. Nathan freaked, so I managed to bump rush the door and get the hell out. Max, it was insane. Qué putada. Estoy ketrino. Estoy ketrino. Estoy ketrino. Estoy so furious. I can't even speak. What did you do then? I figured I would make him pay me to keep quiet. So we met him in the bathroom. And he brought a gun. That was Nathan's last mistake. Wow. Sigue siendo peligroso. Llamemos a la policía. Mmm. Uff. No sé si llamara a la policía. Se liaría todo demasiado. Sigue siendo peligroso. He's still dangerous, Chloe. Not just to you. Oh, good thing you notified the principal. I feel safer already. I won't always be there to save you. You were here today, Max. You saved me. I'm still tripping on that. Seeing you after all these years feels like destiny. El destino. Pobre. Está pasando mal, ¿eh? Es situación complicada la que vive. Y cuando ves sufrir a un amigo, aún se pasa peor. If this is destiny, I hope we can find Rachel. I miss her, Max. The shit pit has taken away everyone I've ever loved. I'd like to drop a bomb on Arcadia Bay and turn it to fucking glass. Bueno, conté en la ira. Conté en la ira que se te va la cabeza. Eh, eh. ¿Qué pasa? Ay. No. No me jodas. Oh, la ira por mi. Oh. Lo que vimos antes. Es como una mezcla de dos realidades. Es como una mezcla de dos realidades. ¿Chloe todavía está ahí? Tengo que encontrar. Dios, qué chungo, tío. Ay, 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 la boca. Madre mía, tío. Cuidado, cuidado. No debe haber la ardilla ahora. ¿Por ahí? Vale, esto lo tenemos que... No. ¿Os puede recopinar? Ahora sí que no hay mariposas por ahí jugando. Venga, pasamos. Ah, justo estamos debajo. Vaya puñetero casualidad. Pues vamos a recopinar un poquito más. Vale. Ahora sí que no nos va a caer. Encima. A ver cómo cae. Venga, cae, que lo quiero ver. Algo quiere caer. Ahora sí. Vale, muy bien. Sí. Nos está esperando. Es como un fantasma que nos guía. Vale, se ha ido por ahí. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Qué cabrón, eh. Ya no sé si nos guía o nos quiere matar. No sé si nos guía o nos quiere matar. El tornado, tío. De atención, ¿eh? Guau, el tornado, tío. El super tornado, tío. Oh, Dios mío. El tornado está volviendo. No, 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 no. No puede ser. No puede ser. Ay, 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 ay. Cuidado. ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos a seguir? ¿Hacia dónde vamos, tío? ¿Hay ruta alternativa, tío? Cierva, guíanos Guíanos El túmulo aguanta, eh Se cae el falo, pero esto aguanta La clonera que sigue Vale, imagino No No sé si podremos rebobinarlo Porque aquí no se puede pasar ¿No? ¡Bendita sea, tío! ¿Y dónde está clon? Estamos solas, es que es una paranoia total Que te pide dolor de cabeza Y adiós, venga A la pesadilla, otra vez Vamos a ver Aquí ya no nos marcan los puntos Va, el faro, tío No nos marcan los puntos Donde tenemos que parar Para recuperar Ah, vale Sí, sí que se puede Sí que se puede pasar Vale No, claro que no lo he visto Hay un momento Porque antes está aquí todo Hay un momento Este, este sí Vamos a estar un poquito Ahora Venga, corre, corre, corre Bien, bien, bien Bien, bien, bien Qué bien, tío Qué bien Vamos a leer Tenemos tiempo A leer un periodico Medio el tornado Me parece Vale Hemos visto Hemos dejado el futuro El tornado El tornado está dirigido hacia la ciudad La ciudad ¿Qué es lo que se va a ir a la ciudad? ¿Qué es lo que se va a ir a la ciudad? La ciudad va a ser tirada por un tornado Oregón obtiene cinco tornados a cada 20 años No, no, yo lo vi Yo realmente puedo sentir la electricidad en el aire Vamos, toma un respiratorio, ¿vale? Chloe, no estoy creciendo Pero hay algo más que te decir Algo más que algo Habla conmigo, Max Yo tenía la misma visión earlier en la clase Cuando salí de ella Yo descubrí que podía revertir el tiempo Es un bomba que tiene ¿Y ahora nieve? ¿Qué es esta paranoia? Ahora parece que nos hace un poquito de caso Atención O sea, el tornado es dentro de tres o cuatro días El viernes La gente lo debe estar flipando ahora mismo Lo debe estar flipando mucho David La madre de Chloe Warren Asesor Y nevanda Ok, está ahí Llorando Con una loca El perrito ahí feliz Claro que sí Con el fumado ahí He fumado ahí He fumado demasiado Me he pasado Victoria Victoria El director Todos aquí A lo suyo Flipándolo El super profesor El super profesor Todos los compañeros de instituto A lo suyo A lo suyo No saben que se avecina lo peor Que se avecina un super tornado Y atención Rachel La chica desaparecida La gran amiga de Chloe Vale Hemos completado El episodio 1 De Life is Strange Uff Episodio 1 Que nos muestra De todo lo que es capaz Chloe Que digo Chloe De todo lo que es capaz Max con su poder De retroceder en el tiempo Y no solo retroceder Ahora hemos descubierto Que podemos adelantar el tiempo O sea Hemos ido al futuro Hemos visto El tornado Hemos visto Como caía el faro Como el tornado Iba hacia Arcadia Bay Y lo destrozaba No sé Que haremos Para evitar todo esto Que un tornado destroce Nuestro hogar Que empiece a nevar Que empiece a nevar Cuando hace sol Cuando todo el mundo Va a manga corta No es una buena señal Las cosas pintan mal No os voy a engañar No sé Qué pasará De aquí en adelante Una introducción Que el ritmo Ha ido creciendo Poquito a poco Al principio Ahí con sus mecánicas Adaptándose Para adaptarnos al juego Y luego ya Pillándole el truquillo Retrocer el tiempo Jugar para ir avanzando Para buscar nuevos caminos Para ver Para coger la opción La respuesta Que más Nos sirva de ayuda Por ejemplo Sobre todo El gran ejemplo Es con el padrastro De Chloe Si queríamos que le diera Un hostia O que no Pues retrocedemos En el tiempo Y ahí no le daba Ningún guantazo Me encanta mucho La idea es muy original Eso de retroceder De adelantar el tiempo A nuestra voluntad Y tendremos que utilizar Esta habilidad especial Este don Mejor dicho De Max Para salvar Todo el mundo Todo el pueblo De Arcade Bay Si esto es posible Ya se lo hemos contado A Chloe Al principio No nos ha creído Pero al ver Los copitos de nieve Ha dicho Hostia Aquí Aquí pasa algo Aquí pasa algo gordo Aquí pasa algo feo Y vamos a escuchar A Max Que Quizás No esté Tan colocada Quizás No esté Tan fumada Y de por en medio La gran El gran interrogante Rachel La amiga La chica desaparecida ¿Por qué desapareció? ¿Por qué? No lo sabemos Nathan El gran enemigo El chico Que tiene el poder De toda la ciudad Será nuestro Quebradero de cabeza Junto a Victoria La chica Que nos la tiene jugada No nos traga La verdad Muchas incógnitas Hemos empezado fuerte Hemos empezado bien Este primer episodio De Life is Strange Así que A ver ¿Qué pasa? Vamos a omitir Y ahí lo vemos A ver Vale Estas cosas Al estilo De los juegos De Walking Dead Me gustan mucho A ver Vamos a ver Las opciones De Que han escogido El resto De las personas Del mundo A ver Con el director Has denunciado Nathan 65% Nosotros lo hicimos bien Al igual que la mayoría Has escoltado la verdad 35% Te has burlado De Victoria 32% Has consolado De Victoria 68% La gente es muy tonta Tío Nos tenemos que ver Burlado de Victoria Sí o sí Encima que ella Nos se ríe de nosotros Nos vacila A ver Con el polio Con David Has sacado una foto De David Acosando a Kate Has intervenido Para ayudar A Kate 82% Bueno La gran mayoría De hecho Como nosotros Aunque Las dos cosas Hubieran estado Bien Pero bueno La gran mayoría Un 82% Ha ayudado A Kate Han intervenido Y a ver Última opción Has asumido La culpa Por Chloe 29% Has culpado Chloe 2% Qué cabrones Aquí ha habido Muchas opciones Has seguido Escondida 37% Y ha salido De Toscundite Para intervenir 32% Bueno La segunda opción Más Escogida La hemos escogido Nosotros Así que Vamos a salir Y Atención De Toscundite 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 Gracias por ver el video.